Radio 13 Televisión presenta Julián Andrade, Editorial Hola amigos de Radio 13 Televisión En Guerrero se van a desarrollar elecciones este domingo La elección importa porque hay una disputa bastante cerrada Entre el Partido Revolucionario Institucional y entre el Partido La Revolución Democrática Hay varias cosas curiosas en el ambiente guerrerense En primer lugar es que los dos candidatos son priistas con una vieja historia Ángel Aguirre Rivero, el candidato del PRD, fue gobernador interino del Estado de Guerrero Y fue senador por el Partido Revolucionario Institucional Partido al que renunció justo cuando tuvo amarrada su candidatura por parte de la izquierda Manuel Añorbe ha sido diputado, ha sido alcalde de Acapulco Y ha tenido también una larga trayectoria en el PRI, partido en el que sigue militando ¿Qué ha ocurrido a horas de la elección? El candidato del PAN, Efraín Parra, un político del Estado Que sin embargo no pudo repuntar en las encuestas Alcanzaba en las últimas mediciones alrededor de 7% Decidió declinar en favor del PRD Esto creo yo puede ser ya la estocada final para el candidato priista Manuel Añorbe Quien hizo una campaña por momentos errática Y en la que imperó la división, división generada por la salida de Aguirre Rivero Del Partido Revolucionario Institucional y su posterior postulación ¿Cuál sería el análisis que podemos hacer de estos hechos? Hay en el ambiente tales ganas en círculos del panismo Sobre todo a nivel federal y en círculos del PRD locales y federales Hay tales ganas de que el Partido Revolucionario Institucional Pierda la elección y sobre todo pierda la elección en el Estado de México Que ya postulan a cualquiera Esto al final del día puede tener consecuencias en la credibilidad democrática En los proyectos políticos Y sobre todo en lo que los partidos le pueden estar diciendo a la gente Finalmente el PRI en todas sus acepciones Es un partido con una trayectoria específica Y no creo yo que sus militantes tan solo por salir de este partido Tengan o dejen de tener cualidades que antes tenían en su partido Entonces veremos en Guerrero ahora sí una guerra de primos Además Añorbe y Aguirre son primos Y veremos una guerra entre dos partidos Que querramos o no se parecen demasiado El PRI y el PRD Ojalá que en la ecuación que se haga Y ojalá que con el voto la gente en Guerrero Por lo menos tenga una mejor situación Que es lo que más importa Muchas gracias